galicia continúa con su sangría poblacional y las previsiones no son precisamente optimistas nuestra comunidad será la segunda que más habitantes perderá en los próximos 15 años un total de 230 mil 722 esto supondría que desaparecería una población similar a la de la ciudad de acoruña y no hay que ir tan lejos en 2020 habrá 16.000 defunciones más que nacimientos qué tal buenas noches precisamente estos datos llegan el día en el que se materializa una de esas medidas contra el declive demográfico ya somos 313 concellos hoy empezaba a funcionar como uno cerdedo cotobade este es raúl san martín el vecino de boiro que llevaba desaparecido desde el martes un vecino lo encontraba hace sólo unas horas en la parroquia barbanzana de cures aunque profundamente desorientado el primer examen médico descarta cualquier tipo de lesión ha sido trasladado ya a un centro de salud la que fuera directora de procesos asistenciales del hospital universitario de santiago asegura que informó a sus superiores del sergas de la necesidad urgente de que tres enfermos recibiesen tratamiento frente a la hepatitis c así se lo ha indicado al juez encargado del caso de las muertes de varios pacientes que padecían la enfermedad y a los que se les negó ese tratamiento farmacéutico esta declaración contradice la de los cargos investigados el exdirector de asistencia sanitaria y la subdirectora de farmacia declararon hace meses que no tenían constancia de que los tratamientos fuesen solicitados mientras hoy el presidente de la junta ha asegurado que de forma general los abortos deberían practicarse en los hospitales gallegos y es que feijó ha mostrado su malestar por el caso de la mujer que perdió el útero por una mala praxis en un hospital de madrid la derivaron desde galicia buscar una mejor atención dentro de galicia a cualquier tipo de derecho a una prestación sanitaria como de entorrección voluntaria y creo que como todo en mejora y esta cuestión concreta en mejora un día después de que ferraz decidiese retirarla a la gestora que dirige el pese de galas competencias para convocar congresos y primarias los socialistas gallegos valoran la decisión unos la celebran para otros se abre un escenario lleno de dudas que pasará por ejemplo con el grupo parlamentario mantiene sus competencias no teño no teño mellor toda información necesaria pero yo creo que en que a dirección del grupo parlamentario sigue formando parte de las competencias de la gestora de galicia yo creo que es una muy buena decisión y ahora lo que hay que hacer es también en galicia pensar repensar y reconstruir el proyecto socialista en galicia porque está destruido una blogger gallega denunció hace unos días el maltrato que le dieron en una tienda de vestidos de novia enseguida crecieron las voces en internet apoyándole apoyándola y asegurando haber sido víctimas de discriminación por usar una talla xxl hoy acompañamos a una joven colombiana su primera experiencia de blanco irene jamás imaginó que podría entrar perfectamente en un vestido de prueba en este establecimiento ofertan una colección que va de la talla 48 a 58 porque toda novia tiene derecho a sentirse especial sea cual sea el tamaño de su cuerpo desde comentarios de es que para ti no va a haber es que si lo quieres me lo tienes que decir ahora tener una cierta presión de pedir tu vestido a ciegas en algo que no te has probado y tu experiencia se arruina totalmente y que se pueden ver guapas y que hay opciones para todas y que todas nos podemos ver con el vestido con el que soñamos para nuestro día se llama manuel capón y su obsesión es dar caza a la avispa velutina este apicultor de láncara en lugo se ha convertido en un exterminador profesional desde insecto invasor harto de que las velutinas acabasen con sus colmenas colocó ni más ni menos que 100 trampas en sus fincas esas trampas contienen un brebaje totalmente artesana la agencia espacial europea sigue en plena incertidumbre la misión exo mars podría ser un fracaso y es que algo ha salido mal ayer por la tarde se esperaba que la sonda chiaparelli aterrizase en marte y lo hizo pero no se sabe en qué estado todavía no se ha podido establecer contacto todos los escenarios siguen abiertos la alarmante pérdida de población de nuestra comunidad queda reflejada en la proyección demográfica que hoy publica el instituto nacional de estadística dentro de 15 años galicia perderá más del 8 por ciento de sus habitantes tan sólo castilla y león superaría la caída de residentes que vamos a sufrir la comunidad perderá un total de 230 mil habitantes desde hoy y hasta el próximo año 2031 esta proyección de tres lustros publicada por el ine refleja una caída de los 2 millones 720 mil 668 habitantes actuales a menos de dos millones y medio unas previsiones siete veces superiores a la caída poblacional que sufrirá el conjunto del estado en los próximos 15 años cifrada en medio millón de habitantes esta caída en el número de residentes en galicia sería como restar casi la totalidad de la población de acoruña o dos veces y media la de la capital santiago cada año que pasa somos más viejos y tenemos menos hijos una de las razones fundamentales de la caída demográfica dentro de poco más de tres años en el 2020 el número de defunciones superará al de nacimientos en 16.000 personas 2.000 más que el total del aforo del estadio de san lázaro en compostela y aunque aumenta el número de hogares habitados cae el tamaño de las familias uno de cada tres gallegos vivirá solo en casa dentro de 15 años en este escenario donde la población mengua pero no los territorios ni las necesidades en cerdeo cotovade han dado el paso definitivo para su fusión desde hoy galicia tiene 313 ayuntamientos que a las 12 quedaba conformada la gestora de este consejo resultante la encargada de regir este ayuntamiento hasta las elecciones de 2019 el hasta ahora alcalde de cotovade el popular jorge cubela es su presidente como número 2 el que era regidor de cerdeo jorge balseiros el nuevo ayuntamiento arranca con 6.160 habitantes y mucho trabajo por delante para que esta unificación sea real un día muy ilusionante y con dúas percepciones pero sois por una parte o deber de deter o deber cumplido de haber feito lo que creemos que es necesario en estos momentos y que sería única forma de garantir la prestación de servicios os ciudadanos dos dos anteriores territorios este un proceso y que aspiramos a liderar en nuestro territorio en proyecto de base saber es que contamos con absoluto respaldo del presidente de la xunta de galicia el vicepresidente de la xunta alfonso rueda los gallegos somos los españoles que menos nos fiamos del prójimo lo dice una encuesta de línea sobre calidad de vida en la que el nivel de confianza en los demás de los gallegos es de 5,6 el indicador más bajo de españa somos realmente tan desconfiados hay quien cree que es sólo un estereotipo ya lo oí más veces pero me extraña tanto que digan eso porque somos todo lo contrario hombre tenemos fama un poco pero usted le parece que no se corresponde con la realidad no 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 para nada bueno yo por lo menos no soy así pues no somos quizás como un andaluz que que según lo conoces ya te cuenta su vida pero sí que hacemos amigos con facilidad y vamos nos adaptamos a lo que sea no es usted gallego yo soy de burgos pero y los gallegos que conoce le parecen recelosos no no nosotros estamos muy intuitivos otros soy simpáticos cuando viene una persona extranjera yo soy extranjera son bastante de abrir las casas te tratan como si fueras uno más de ellos habrá alguno que sí que es desconfiado pero hay otro que no es no desconfiados los hay todo el mundo yo suelo desconfiar bastante poco la verdad o sea que tampoco entonces seré la excepción que cumple la regla sí sí lo somos yo me imagino que tendrá que influir el tiempo es matador para esto el clima pues era por el carácter gallego yo creo como están los jóvenes en este país quedan dentro se tienen que ir fuera para trabajar tenemos un país de viejos los viejos somos más desconfiados que los jóvenes si somos desconfiados en personas mayores tendremos no sé más sentido de eso de saber que no se están engañando que nos puede engañar si no seremos un poquito más listos no es desconfiado a veces está bien porque es más bien ser más que desconfiado ser precavido no perdió el útero después de tener que ir desde lugo a madrid para abortar su feto sufría malformaciones y desde entonces ella no pudo tener más hijos el sergas ha sido condenado esta misma semana y la sentencia es la última pero no la única hoy feijo aseguraba que el servicio es mejorable y que trabajarán para que los abortos que avala la ley se puedan hacer en hospitales gallegos comprendo perfectamente a indignación y a desazón de esa persona que simplemente pues se queda sin posibilidad de reproducir por lo menos de acuerdo con la información que yo teño buscar así yo pedí en el consellero de sanidad de buscar una mejor atención dentro de galicia respetando a obsesión de conciencia de calquer personal facultativo de servicio galego de saúde buscar una mejor atención dentro de galicia a calquer tipo de derecho a una prestación sanitaria como entorrección voluntaria de embarazo y creo que como todo es mejorable y esta cuestión concreta en mejora el caso de los tratamientos de la hepatitis c en el que hay dos cargos del sergas que están siendo investigados ha sumado hoy en los juzgados de fontiñas un nuevo testimonio la ex directora de procesos asistenciales del clínico de santiago ha comparación ante el juez en calidad de testigo asegurando que comunicó personalmente al director de asistencia sanitaria y a la subdirectora de farmacia del sergas la urgencia de prestar tratamientos a tres enfermos que finalmente fallecieron su comparecencia choca con la realizada hace meses por los investigados en la que señalaron que no tenían constancia de la necesidad de impartir los tratamientos desvinde tajantemente que hubiera capacidad de utilizar un procedimiento de urgencia o marxen de su comisión eso tajantemente no tenían recursos medios presupuesto para o tal único que pueden hacer comunicar a urxencia y esperar a previa autorización que fue ya que no se recibió hay una relación directa entre a o falecemento destas persoas y a decisión administrativa por la que no se lle suministran o se lle suministran muy tardíamente os fármacos prescritos por sus médicos e xa que logo hay una causa de homicidio queremos trabajar con estabilidad queremos trabajar estabilizar las plazas vacantes en sanidad y que no sean cubiertas con contratos eventuales que en algunos casos se contabilizan sólo por días eso es lo que exigen los sindicatos al sergas las centrales sindicales señalan que cubrir las plazas estructurales de la sanidad pública de manera temporal es un fraude de ley de hecho una reciente sentencia judicial daba la razón a varias enfermeras que eran contratadas por cortos períodos de tiempo sólo con una oferta pública de empleo se zanjaría el problema de los trabajadores necesidades asistenciales que tenga ciudadanía para ser atendida en la sanidad de pública está cubriendo sergas con contratos temporais claramente en fraude de ley que la inestabilidad que hay es muy grande la calidad de los puntos de los cuidados se ven vermadas y la situación de los profesiones no puede ser esa aunque nosotros esto lo hemos repetido yo no solo a este consellero sino a la anterior de que la situación está tendría que cambiar parece que hasta que un juez no se lo diga pues pues no no mueven ficha el vecino de la localidad coruñesa de boiro desaparecido el pasado martes ha sido localizado sólo hace unas horas lo ha encontrado otro vecino a raúl san martín de 78 años se la perdía la pista anteayer en la parroquia barbanzana de cures la persona que lo encontró tuvo que ayudarlo ya que se encontraba muy desorientado fuentes del operativo de búsqueda han informado que está siendo examinado para conocer cuál es ahora mismo su estado de salud sigue el secreto de sumario el juzgado de instrucción número uno de ribeira ha prorrogado el secreto de las actuaciones otro mes más mientras tanto la búsqueda de diana kerr tiene otro epicentro padrón no porque se busque en esa zona sino porque allí en el cuartel han montado su base los agentes de la uco llegados de madrid para buscar a la joven han ocupado buena parte de las instalaciones e incluso han cambiado las cerraduras de las habitaciones que usan para evitar cualquier tipo de intromisión en un caso del que pasado mañana se cumplen dos meses según la policía local de riancho la investigación se va agotando y se busca agente joven de la zona de taragoña que pueda tener antecedentes muy conocido precisamente por el caso diana kerr el alcalde de apobra está hoy de actualidad por una circunstancia muy diferente y es que la policía local de su propia localidad ha multado a xoselois piñeiro por no tener en regla el seguro de su coche según consta en la denuncia directamente el coche del alcalde no tenía seguro desde hacía un año los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de septiembre el coche estaba aparcado en el concello y a la policía le llamó la atención que tenía ciertos daños el alcalde habría dado de alta el seguro ese mismo día la multa 800 euros circulaban con 8.000 pastillas de ansiolíticos por la ap 9 la guardia civil detuvo la pasada madrugada a los dos ocupantes de un vehículo que transitaban con semejante cargamento los detenidos son dos hombres uno de 33 años de origen marroquí y un vecino de algeciras de 48 las 8.000 pastillas que se les incautaron las habrían adquirido con recetas falsas les pararon en un control de carretera a la altura de vilaboa y fue el nerviosismo de los dos hombres quien los delató macabro hallazgo en porto marín esta mañana aparecían restos de dos cadáveres en el embalse la guardia civil está investigando la procedencia de estos restos fueron vecinos del lugar los que los vieron bajo el puente y dieron aviso a los agentes se movilizó hasta allí a un grupo de actividades subacuáticas que efectuó una revisión por si se encuentran más restos tenía 5.000 envíos en su trastero les hablamos del caso de un cartero de fene que ha sido detenido en cinco años había almacenado más de 5.000 cartas sin repartir todo estaba en una vivienda en la que había estado de alquiler fue la nueva inquilina quien descubrió tal cantidad de emisivas el cartero detenido había tenido contratos temporales el último el pasado mes de julio el cartero alega problemas de depresión y de alcoholismo el jurado del doble crimen de abadiño ha declarado por unanimidad culpable de asesinato a lorenzano acusado de haber matado a su mujer y a su suegra este caso se remonta a diciembre de 2014 este empresario natural de cualedro y asfixiado por las deudas habría dado muerte a las dos mujeres y después habría incendiado su empresa el jurado cree que se trató de un hecho premeditado y no de un arrebato como él mismo explicó queda resuelto en el juzgado una de las historias que les contábamos ayer mismo la de un hombre acusado de homicidio por imprudencia grave tras causar la muerte de un bañista en teis en vigo al embestirlo de forma accidental con su lancha el acusado ha aceptado una pena de seis meses de prisión que sustituye por seis meses de trabajo en favor de la comunidad en acoruña dicen hoy adiós al corpiño de musía el barco que daba la bienvenida a la ciudad en plena avenida de alfonso molina la embarcación estaba muy deteriorada y esta mañana era retirada ahora será sustituida por otro barco que llega a la costa de la muerte en la atalaya no sabe no le compete y no contesta ese podría ser el titular de las respuestas que ha dado esta mañana el portavoz parlamentario de los socialistas gallegos cuando se le ha preguntado por la situación del partido joaquín fernández leice haga no ha querido dar su opinión sobre la hipotética abstención del peso en la investidura de rajoy tampoco se ha atrevido a explicar qué pasará con el grupo parlamentario ahora que ferraz le ha retirado a la gestora que dirige el psdga las competencias para convocar congresos o primarias no no teño no teño mellor toda información necesaria pero yo creo que en que a dirección do grupo parlamentario sigue formando parte das competencias da gestora de galicia yo creo que como portavoz del grupo parlamentario debo limitarme a comentar pues esas las cuestiones que afectan al grupo parlamentario mientras leice haga se mantiene prudente otro hombre el líder de los críticos abel caballero vuelve a sacar su artillería el alcalde de vigo apoya la decisión de ferraz de vetar a la gestora del psdga y asegura que el proyecto socialista gallego está destruido parece razonable que los congresos de las diferentes comunidades autónomas se celebren después como siempre se hizo la gestora lleva de gestora ya desde marzo oiga tiempo tuvo tiempo tuvo para convocar un congreso y hacer lo que le diera la gana tiempo tuvo por tanto yo creo que es una muy buena decisión y ahora lo que hay que hacer es también en galicia pensar repensar y reconstruir el proyecto socialista en galicia porque está destruido es que tener un 17,8 por ciento de resultado electoral es un verdadero desastre o es que no se dieron cuenta los de la gestora que condujeron este partido a esa situación Pase lo que pase en el próximo intento de investidura de rajoy no habrá elecciones generales las terceras en navidad lo ha evitado y el congreso con una medida apoyada por el pp psoe y ciudadanos y con la abstención de unidos podemos esquerra y pnv que se ha hecho pues que se reduce de 54 a 47 días el plazo que discurre entre que se convocan los comicios y la cita con las urnas además la hipotética campaña electoral se dejaría en ocho días El escrache de ayer a felipe gonzález en la universidad ha llegado hoy al congreso rajoy ha querido mandarle un mensaje de apoyo al expresidente del gobierno el apoyo de la clase política ha sido en realidad general más bien en la forma que en el fondo De los pasillos de la universidad a los del congreso la protesta de los estudiantes hoy en boca del presidente Y solidaridad plena con todas aquellas personas en este caso felipe gonzález a quien algunos pues no le dejan decir lo que estimen oportuno y conveniente Para pablo iglesias hay quien adolece de susceptibilidad Que es una cosa saludable aunque yo no comparta la forma aunque yo hubiera preferido que los estudiantes entraran tranquilamente al acto y discutieran con felipe gonzález creo que en democracia no se puede tener la piel tan fina y de los pasillos adentro del hemiciclo desde la tribuna reivindica el psoe no sin respuesta de iglesias Ayer otras personas querían quisieron imponer sus ideas impidiendo ejercer ejercer la libertad de expresión Recuerdo cuando en 1993 le hicieron un escrache a josé maría aznar en la universidad Felipe gonzález dijo que a él también le habían abucheado y que no hay que lloriquear y que no hay que quejarse Eran épocas en las que el partido popular y el partido socialista no compartían argumentario A iglesias le han contestado desde los platos de televisión No te ha pasado a ti el día que te pase a ti veremos a ver si es cosa estudiantil o una agresión fascista la libertad de expresión de gente de izquierdas que quieren defender a los trabajadores Hoy en la misma universidad el mismo escenario otro acto No sé si puede hacer alguna valoración del boicot que se vivió aquí ayer Dentro Violencia ninguna ¿no? Y a mí lo que me preocupa muchísimo es por qué uno se pone capucha, por qué uno se pone una careta ¿no? Porque eso es cerrarse a la capacidad de mediación, cerrarse a la capacidad de la empatía Otra acogida para la alcaldesa de Madrid Rita Barbera tendrá que declarar en el Supremo como imputada por supuesto blanqueo de capitales El juez del alto tribunal que instruye el caso ha citado a la senadora del PP por el caso de blanqueo del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia En ese momento Rita Barbera era la alcaldesa de la ciudad La investigada comparecerá de forma voluntaria 900 018 018 Es el nuevo teléfono contra el acoso escolar habilitado por educación Comenzará a funcionar el martes día 1 de noviembre El número será gratuito, no dejará rastro en la factura telefónica Estará activo las 24 horas del día, los 365 días del año Estará además atendido por psicólogos y especialistas Y estará adaptado a personas con discapacidad auditiva y del habla Esta iniciativa se materializa un año después de que fuese anunciado por el ministro de educación Hoy nuestros compañeros de VIAV se detienen en uno de los casos más espeluznantes de los últimos tiempos La violación en grupo del pasado San Fermín Pero también en la presencia actual de la sexualidad en la sociedad y en las redes Esto y más a las 10 en VIAV Lo estás haciendo muy bien, muy bien Lo estás haciendo muy bien, muy bien Lo estás haciendo muy bien, muy bien Lo estás haciendo muy bien, muy bien, muy bien Pero cariño no pares, tú sigue y no hables Que Dios te lo pague, que lo haces muy bien Hace unos días publicaba en su perfil de Instagram Mi Gran Boda Gorda Una denuncia por el trato recibido en una tienda de vestidos de novia Esta blogger de la web Will Oversize asegura que debido a su talla, que supera la 44 No la atendieron como esperaban una conocida firma nupcial La dependienta, dice, no le enseñó ninguno de los modelos que había elegido en el catálogo Solo tenían vestidos hasta la talla 40 y no se pudo probar ninguno Enseguida su comentario en las redes tuvo eco Y otras mujeres aseguraron que habían vivido la misma situación Así que hoy nos preguntamos ¿Puede convertirse en lo que debería ser un bonito momento en una auténtica pesadilla? Una tienda de acoruña acaba de incorporar una colección especial de tallas grandes para novia Irene se casa el año que viene Hoy la vamos a acompañar en su primera prueba de blanco Hola, buenas tardes, bienvenida a Aires de Novia Hola, buenas tardes, soy Irene, que tenía cita ahora a las 5 para probar un vestido Te acompaño a la sala y te agradezco mi compañera, ¿vale? Perfecto, muchas gracias Hola, Irene, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada, yo soy Carmen Encantada ¿Vienes para probar entonces vestidos de novia? Pues sí, pues sí, que me caso el año que viene Muy bien, ¿y cuál es la idea que traías entonces? Pues un poquito en este estilo, que tenga tirante, que no sea demasiado cargado en pedrería y un poquito ligerito Así con esta, con manguita me gusta mucho, lo prefiero así nada Mejor que cubra un poquito el hombro, mejor que paladronos Sí, mejor que paladronos Entonces vamos a pasar al vestido y empezamos a probar a ver qué tal es la experiencia Perfecto, pues vamos La queja que traen es que tienen que comprarse el vestido sin saber realmente cómo les va a sentar Muchas veces se la ven solamente incluso por delante Hay que hacer un ejercicio de imaginación muy importante y muy arriesgado Nos han llegado incluso a dar las gracias por el simple hecho de que haya un vestido en su talla que les cierre Incluso a veces súper ilusionadas cuando tenemos que colocarle unas pinzas porque el vestido es más grande de lo que necesitan Lo que más me importa a mí es que ella está feliz O sea, lo ideal para mí para una novia es que desde el minuto uno que ella quiere decidir casarse y que entre en una tienda Que sea una experiencia más dentro de su boda Ella tiene que estar disfrutando Te sientes tan bien como una princesa, es una experiencia maravillosa Pero además, pues poder probar un vestido y que me digan, te sobra Natalia Ha sido para mí, bueno, alucinante Porque no es a lo que estoy acostumbrada Por el blog tengo un feedback de otras novias que, bueno, han tenido todo tipo de experiencias Desde comentarios de, es que para ti no va a haber O decirte, si lo quieres me lo tienes que decir ahora y te lo pedimos ya Porque igual igual no tienes y tienes que pedir a ciegas O sea, encima, tener una cierta presión, tu experiencia se arruina totalmente Volvemos con muchas más historias solo en unos minutos